Bueno, una vez más el peronismo reunido en Santa Teresita, esto que ya se hizo una costumbre y este año con conclusiones y con propuestas y con posicionamientos bastante fuertes. Sí, hemos comenzado esta tradición con Néstor Kirchner en el 2010 y bueno, lo hemos hecho prácticamente todos los años, nos hemos podido reunir y este es en un rol diferente porque hasta ahora lo hemos hecho siempre en el rol que no había dado la sociedad que era ser oficialismo, en este caso el pueblo ha decidido que ocupemos el rol de oposición, así que es una nueva realidad y nos estamos amoldando a eso y queremos una oposición responsable, constructiva, que esté unida, que sea generosa y que además entienda que tenemos que defender un objetivo grande, que tenemos que defender los intereses de los más vulnerables. Ustedes además, vos particularmente sos parte, entre comillas, de un grupo de intendentes jóvenes, de intendentes jóvenes por la edad y jóvenes también algunos en su gestión, que recién se inician y que han tenido un papel muy importante, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la sanción del presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el rol que crees que ocupan hoy justamente los intendentes en esta nueva posición que tiene el peronismo? Creo que tiene un rol de importancia, pero que tampoco es el predominante, que tenemos que entender que todos formamos parte de un todo y que somos, cada uno tiene su parte y que el otro, que ni uno es todo ni el otro es nada, sino que cada uno y que necesitamos mantener su unidad de frente a la victoria, del peronismo para ser competitivos en el 2017, para poder recuperar el gobierno en el 2019. Cuando hablas de unidad, es otro de los temas que hoy sobrevoló, que tiene que ver con si se le abre las puertas o no se le abre las puertas a aquellos que se fueron. Algunos me parece que tuvieron posiciones más abiertas en este sentido y otros un poco más cerradas respecto sobre todo lo que tiene que ver con el masismo. ¿Cómo lo ves? La palabra que más se utilizó fue unidad, que más sentí y la verdad que me da mucho agrado. Estamos en este contexto, estamos en esta reunión, estamos hablando del Frente para la Victoria, si hay una decisión del Frente Renovador de reintegrarse al peronismo, bueno, será momento de evaluarlo en esas circunstancias, no me parece que sea la persona apropiada para plantear lo que sea Mauricio Macri, no me parece que no corresponde ni con el peronismo, ni corresponde tampoco, me pareció hasta una falta de respeto con los integrantes del Frente Renovador y hasta el mismo Sergio Massa, me parece que no se puede hacer un DNU para eso, no puede hacer un decreto de necesidad de urgencia para eso. La verdad que sería algo inédito. Bueno, igual de Macri, no. Hay varias cuestiones, o suspender leyes por decreto de necesidad de urgencia. Bueno, son innovaciones, pero los peronistas no vamos a oponer a esa innovación de querer imponernos un presidente por un decreto de necesidad de urgencia. Y respecto de las políticas, justamente, ya que sacás del tema de Macri y de las políticas que ha implementado, sobre todo a partir de los decretos y de la devaluación y de la salida del CEPO y estas cuestiones sociales que están empezando a preocupar mucho a la gente, ¿cómo repercute eso en la primera unidad de gobierno, que es el municipio, el intendente, aquel al que le van a golpear la puerta primero? Bueno, somos, como lo decís, somos el funcionario público más cercano y somos los que primero tenemos el termómetro de lo que está pasando en los sociales, porque son muchos los que han hablado, han plantado temas de alerta, de los despidos que está habiendo, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, lo que está sucediendo también con los medios de comunicación, que se está callando las voces disidentes, lo que significa reingresar al FMI, porque si bien fue muy festejado en el día de ayer por algunos medios de comunicación y por algunos sectores, sabemos, porque ya hemos vivido esta historia en nuestro país, el impacto que tiene negativo en los sectores más vulnerables, en los trabajadores, sabemos que esa receta de ajustes siempre ajustan por el más débil, que es aquel que son más, pero que tienen una voz más bajita. Bueno, sin ir más lejos, a ver, vos planteabas la primera reunión que se hizo con Néstor Kirchner acá, si no la confundo, creo que fue incluso aquella en la que Kirchner vino cuando se estaba discutiendo con Redrado y con el Banco Central, si convenía o no que la Argentina pagara su deuda externa con las reservas, marcando una posición que a partir de ahí fue otro camino. Fue en ese contexto que se hizo la reunión, sí, y bueno, estuvo siempre claro cuál fue la posición de frente para la victoria, en lo que tenía que ver con el endeudamiento externo y además con el posicionamiento en el mundo y el posicionamiento ante el Fondo Monetario Internacional de salir de esa situación de indignidad en que nos encontramos. Ayete festejó nuevamente que se pueda ver una evaluación, una inspección del Fondo Monetario, de las políticas económicas, y creo que eso va en detrimento de nuestra independencia, va en detrimento de nuestra soberanía y que nos vuelve a poner en un camino de indignidad ante los ojos del mundo. La última, ya trayéndote a la costa específicamente, se habla de una mala temporada, en parte seguramente por este tema del miedo de la gente, de los precios, de las necesidades que empiezan a encontrar, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Desde lo turístico o desde lo institucional? Mirá, yo voy de intendente desde mi novena temporada, hace ocho temporadas que tenemos récord de turistas. Todas las temporadas ingresan más turistas al Partido de la Costa y hay más movimiento económico año tras año. En lo que fue el mes de diciembre nosotros tuvimos más turistas que en años anteriores. Sí, en la primera quincena tuvimos un 9% menos de visitantes y bueno, no estamos todavía evaluando como es la segunda quincena. Sabemos que ahí más allá de lo que se quiere instalar, que es la competencia con Brasil, son muy poquitos los argentinos que van a Brasil en relación con los millones que salen a veranear en la costa atlántica. Creo que esto tiene que ver con las políticas económicas que se han tomado, la media de población que le ha sacado poder adquisitivo a sectores de trabajadores, de jubilados, que generan incertidumbre y que eso ha tenido un impacto también en el movimiento económico que tenemos en el distrito. ¿Qué esperan para febrero? Bueno, esperan, nosotros estamos apostando muy fuerte a febrero en lo que es la promoción y estamos haciendo con el sector privado. Nosotros siempre tenemos un acuerdo de precios con los privados que lo hemos respetado más allá de la devaluación, lo hemos comprometido antes de la devaluación y después respetamos los precios y estamos haciendo una oferta para el mes de febrero de un 30% de reducción en lo que tiene que ver con todo lo que es alojamiento.